El Santo del Día, San Gregorio Obispo La vida de este santo nos es conocida gracias a los escritos de su bisnieto San Gregorio de Tours. Noble de nacimiento, Gregorio gobernó durante 40 años el distrito de Autún con el cargo de conde y se distinguió por su sentido de justicia. Era ya entrado en años cuando murió su esposa Armentaria y él decidió realizar su deseo de abandonar el mundo y entregarse sin reservas a Dios. El Ejido Obispo de Langrés por el pueblo y el clero, San Gregorio fue un admirable ejemplo de fidelidad a sus deberes pastorales. Hacía grandes penitencias en lo referente a la comida y la bebida, ingeniándose habitualmente para disimular sus ayunos a quienes lo rodeaban. Con frecuencia pasaba una parte de la noche en oración, sobre todo en el Bautisterio de Dijon, donde habitaba generalmente. Ahí recibió la visita de varios santos que iban a cantar con él las alabanzas al Señor. San Benigno, el apóstol de Borgoña, cuyo culto había descuidado San Gregorio, se le apareció, le prendió paternalmente por su negligencia y le pidió que restaurara su santuario en ruinas y que desde entonces ha sido famoso en Dijon. San Gregorio murió en Langrés en 539, pero según su deseo los restos fueron trasladados al santuario de San Benigno. San Gregorio, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. 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 autonomamente a Dios. Gracias por ver el video.